vaya no 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 que está escuchando que está escuchando que está diciendo hoy como que a solas después no si la no es justo no es justo exigimos una respuesta para paul la quita usted como madre cree usted que es justo que su hijo se quede solo con esa duda no 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 exacto que se lo diga que se lo diga así de fácil paul solo te quiero como un amigo no quiero no quiero hacerte sentir mal pero es peor lastimarte si yo te digo sí y no siento nada por así bien fácil por eso es que lo cela tanto pero a la vez no le dice que si nunca a eso es lo que le llaman ganado que aquí están llegando la conclusión estos hombres que vuelve que querés tener tu ganado ya por eso no le decís que no porque lo querés tener de bobito no lo querés dejar ir lo querés tener como bobos siempre y como tenía mano antes van a no así como detenían te va a traer a la barra que me dejaron aquí y van a no corriendo así como así como supuestamente creemos nosotros que julito lo tienen así poniéndole los cuernos a la mujer a él le ponen los cuernos y van a cuantos te das pues sí vaya entonces Nayeli a petición y por respeto a la madre de paul blanquita ella también merece saber porque si ustedes dicen nosotros vamos a hablar a solas él también no le va a decir a la mamá lo que hablaron así que por respeto a ella y a todos los presentes aquí que no nos importa pero somos metidos pero somos metidos ayeli está fácil pero yo sé que los suscriptores me van a querer saber y no sé ah cierto cierto si él le preguntó es porque él quiere saber él quiere saberlo es cierto es cierto merece saberlo no te quiero tener ahí mirando así que vaya Nayeli es tiempo sí dijo sí dijo sí dijo sí dijo sí dijo sí dijo sí así como el sapo verdad que él hasta que lo dijo bien oiga sapo dice que usted no habló con el corazón y ella sí va a hablar con el corazón mire ve enseñarle voy a andar trelo dice que usted a la norma solo por la casa le dijo que sí dice mire va a creer a ver el sapo no es así el sapo es sincero sí es honesto con quien más va a quedar un sapo que con la rana bonito así como la Nayeli como con los ojos bien bonitos vaya vaya Nayeli porque si no lo quiere no le dice mejor sí exacto y lo quiere pero hay dos formas hay formas de querer pero hay dos formas de querer pero hay dos formas de querer no sé por qué pero cuando cuando lo veo platicando con alguien como que me va a hacerlo no lo notamos eso es raro es raro es raro porque eso sería un sentimiento de amor hija pero entonces en tu adentro si sentís algo por él lo que lo que tanto ha negado de que sea lo que tanto ha negado de que sentía celos cuando lo mirabas con él ahora estás diciendo si siento celos y no poder celar a alguien que no sienta algo por él como a un amigo no tener derecho a celarlo jamás en la vida entonces aquí creo que está más que claro entonces si sentís algo por él liberate hija liberate es lo que tanto ha buscado un hombre como paul mire me alargo que después cuando él se vaya y si no le da respuesta anda con una situación es depresiva y ya va a ver con la guía cargadora con él pero hay que encargar nada de ella si anda con los niños entonces porque eso es un orgullo de ella no es decir los sentimientos Jenny teniendo la oportunidad vos como ahorita a las cabales teniendo la oportunidad en frente ella no puede decir la respuesta o sentirá miedo o sea sabiendo yo que sí siento algo por la persona exactamente exactamente eso es falta de mujer no tiene los pantalones viejos exacto eso así me gustan las mujeres a mí me gustan las mujeres así me gustan las mujeres a mí vaya Nayale aquí que te quede claro te lo vuelvo a repetir aquí vale ser los videos lo que queremos lo que queremos lo que merece Paul y Blanca es que ellos sepan en realidad que sentir por su hijo porque aquí estamos hablando de los sentimientos del hijo y a ninguna madre le gusta ver sufrir a un hijo eso tenerlo por seguro Jenny vos como madre te gusta ver sufrir a un hijo por amor no tampoco me gustaría de que o sea que él salga lastimado porque sí pero es más fácil decir que no aunque se lastime una vez a que el hombre viva enamorado y perdido y que pueda tener hasta depresiones porque no le quieren decir la verdad por eso mejor que le diga hija es mejor la sinceridad siempre siempre es mejor la sinceridad lo que estamos hablando que solo no lo quiere dejar ir porque es parte del ganado entonces decirle la respuesta ahí está sí o no entonces si lo querés sí o no ya así como la Daisy no de un solo así no lo ilusiona al hombre y si ve que lo andas celando porque anda con la Daisy sí exactamente o sea un no aquí es un no y si él habla con la chiquín con la estela con le dé la gana con la Alejandra con cualquiera que le dé la gana de hablar vos tenés que quedarte calladita hija hija y lo demostra el problema tuyo que lo demostra aunque no te das cuenta de mostrar los celos bastante entonces entonces decida pues tenemos hambre bichas ya casi vaya para allá ya ya nadie hable por favor que hoy sí ya ya está enfriando la carne dicen y tenemos hambre ya cállese aleandra vaya veamos para otro lado muchachos solo esperemos la respuesta sí o no vaya vaya sí o no Nayeli ya está nada ahora nada perdón ya está parte ¿Usted queda para otro lado? ¡Qué rica! ¿Dónde llega Navidad? ¡Uy! Nada, me abuso atrás a usted, por favor, que le da su... ¿Sí le dijo algo? Dijo que si ella, como dice, es una guerrera, la tiene que hacer. Tiene que ser una dura y no darte pena con nadie. ¡Dígase, mami! Si tú sientes algo por eso, tú... Dilo, dígalo. Ya no tienes razón. Ya estamos llegando a Diciente ahora, mami. Esa mamacita dice, palabras sinceras. Te amo, mi amor. Sí, mami. ¡Ay, dale! ¡Me gusta! Vaya, así como el seco ahorita le está haciendo sincera, te amo, mi amor, le dijo. ¡Claro! Siente. Siente eso por ella y aunque no le cuadre aquella, pues, ¿qué? No, así es, me dejo partir a él. Así como él me deja ser feliz con otros hombres. Porque vos no a él, exacto. Es una relación abierta. Sí. Como le tiene que ver, relación abierta, si no me sale a vos. ¡Vuela, qué chivazo! ¡Vaya, venga! Esta es una mujer madura. ¿A la bicha le gusta andar hablando el micrófono? ¿A la bicha le gusta andar hablando el micrófono? Sí, le gusta cantar, le gusta cantar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Déjame ser feliz! ¿Ya lo dijo eso? No, no, ya dijo que sí, ya dijo que no. Dijo que va a responder. Dijo que va a responder. Vaya. Entonces, silencios todos, por favor. Estamos aquí delante de todos los testigos, esperando lo que Paul merece. Lo que Paul tanto ha esperado. Vino desde Puerto Vallarta, México. Desde Puerto Vallarta, desde Jalisco. Dijo donde los hombres son derechos, por lo que he visto. Y él vino a decirle, Nayeli, yo te quiero, yo te amo, yo te he conocido. Y a pesar de todos los errores que puedas tener, estoy dispuesto a ser mandilón. A que me controlé, a que me mandé, a que me hagas berrinches, me hagas desórdenes, me trates mal delante de mi papá, lo que sea. Ejemplos, hija, ejemplos. Hija, tratándolo mal es ilusionando al bicho, hija. Eso es tratarlo mal. Lo estás ilusionando. Exactamente. Porque no, estás diciendo que lo querés. Estás diciendo que sentí feo cuando estás con otra. O sea, ¿qué más esperanza le estás dando al hombre? ¿Qué más? En otras palabras, sí sentís algo por él, hija. Exactamente. Así es de que hoy sí va a ser el último video. Regresamos en el siguiente video y hoy sí esperamos una respuesta. Ya, claro.